Ensamble del mástil, construcción y cálculo del diapasón, fabricación del puente, y más, son todos los procesos que te mostraré en este quinto capítulo de la serie de cómo crear un requinto profesional desde cero. Mi nombre es Carlos, y si te gusta la idea suscríbete, y empecemos. En el capítulo anterior, dejamos terminada por completo la caja armónica y también el mástil. Así que en este video empezaré por realizar la unión del brazo a la caja. Para ello, el primer paso será trazar las medidas que tiene la espiga del mástil, en la caja de resonancia, fijándose muy bien en la línea de centro. Estas líneas deben ser trazadas en totalidad con una escuadra, ya que de esto depende que el mástil se una con el ángulo correcto y sin ningún tipo de desviación. Como en este caso la espiga tiene 2 centímetros de ancho, procederé a trazar una línea a un centímetro de distancia, tanto en el lado derecho como en el izquierdo de la línea del centro. Posteriormente, daré el largo definitivo a la espiga, que en este caso va a corresponder a 9 centímetros. Finalmente, solo falta trazar la profundidad, que en este caso corresponde también a un centímetro. Con todos los trazos hechos, se procede a quitar el material sobrante. En esta ocasión, lo haré por medio de una fresadora de mano y algunos formones, sin embargo, si no se dispone de la máquina se puede realizar totalmente a mano. Después de verificar que todo calza perfectamente, se procede a quitar los excedentes en la punta del taco, hasta que el mástil quede totalmente a ras con la tapa. En este punto, como podemos apreciar la línea del centro de la tapa, no coincide con la línea de centro del mástil. Pero esto no es nada de que preocuparse, ya que solo hay que quitar un poco de material de los lados por medio de un formón, hasta hacer que la línea del mástil quede centrada con la línea de la tapa. Después de haber desgastado un poco, podemos apreciar que la distancia ya disminuyó, así que hay que seguir quitando un poco más de material hasta que el centro quede perfecto. Finalmente, se procede a comprobar que la superficie del mástil esté totalmente a ras, y plana con la superficie de la tapa, y si todo es correcto, se procede a aplicar pegamento y a sujetar con una prensa. Terminado este proceso, y con el requinto armado, procederé a fabricar el diapasón. Para esta parte, voy a utilizar una pieza de ébano con una veta muy exótica, la cual tiene que cortarse a 39 centímetros de largo para empezar. A continuación, se procede a cepillar una de las caras hasta dejarla totalmente a escuadra. Seguido de esto, y teniendo la cara ya cepillada como referencia, se procede a calibrar toda la pieza con un grosor de 6.7 milímetros en la parte baja, y 7.4 milímetros en la parte superior o de los primeros trastes. Como se puede observar, hay una diferencia de 7 décimas de milímetro, ya que el diapasón no debe ser totalmente plano, sino que debe presentar una caída leve hacia la parte de los trastes agudos, con el propósito de garantizar que no haya trasteo. A continuación, y teniendo en cuenta las medidas anteriores, se procede a trazar la línea del centro para dividir la pieza en dos. Posteriormente, en la parte superior se marcan 2.5 centímetros a cada lado. A continuación, se hace una marca a 27.5 centímetros, y en esta zona, se procede a marcar a cada lado 3 centímetros. Posteriormente, se procede a unir las marcas superiores con las inferiores, obteniendo así la medida de ancho real del diapasón. Con la pieza ya trazada, solo hace falta cepillar los laterales hasta encontrarse con las líneas. En este punto, el diapasón está listo para proceder a entrastarse. Para realizar el cálculo, voy a utilizar la aplicación llamada FRED Calculator, y lo único que se debe realizar, es escribir la medida que tendrá el instrumento de tiro o de longitud de cuerda, en la primera casilla. Posteriormente, en la segunda casilla se escribe el número de trastes que se desea calcular. En este caso, corresponde a 22. Y finalmente, se da clic en el botón Calcular, para obtener la medida de cada uno de los trastes. A continuación, te dejaré toda la tabla completa por si deseas copiar las medidas. El paso siguiente, corresponde a trasladar cada una de las medidas en el diapasón, para posteriormente, y con la ayuda de una escuadra falsa, realizar cada trazo. Después de haber verificado cada medición, ya se puede proceder a ranurar cada línea, con una sierra que no tenga más de 0.8 milímetros de grosor. A continuación, se procede a instalar cada uno de los trastes. Para ello, se toma la medida y se procede a quitar una pequeña parte de los extremos, realizando un corte en diagonal, con el objetivo de que no estorbe para poder rellenar posteriormente las pequeñas ranuras en los laterales. A continuación, se procede a instalar cada uno de los trastes. En este punto, acabo de recordar, que este instrumento generalmente tiene una terminación diferente en la parte de los trastes agudos. Así que procederé a realizar un diseño típico de los requintos, antes de continuar con el entrastado. Cuando todos los trastes ya están instalados, se va a instalar un diseño típico de los lados, se procede a quitar los excedentes de los laterales por medio de un taco de lija. Posteriormente, se inclina el taco a 45 grados, para realizar el bisel característico y necesario para no lastimar las manos al tocar. Finalmente, se procede a realizar un entramado con formón, para mejorar la adherencia del pegamento y se procede con la etapa de pegado. Es recomendable proteger la tapa con cinta de enmascarar, para evitar mancharla con los desbordes de pegamento del diapasón. Después de un tiempo de secado, este es el resultado obtenido hasta el momento. A continuación, procederé a fabricar el puente. En este caso partiré de una pieza de madera de granadillo, con 18 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho. El grosor se determina aumentando 3 milímetros más, que el grueso que tiene el diapasón. Como en este caso el diapasón ya pegado, tiene un grosor de 7.7 milímetros, el grueso para este puente corresponderá a 10.7 milímetros. En este punto, se procede a marcar la mitad de la pieza, y trazar una línea a escuadra. A continuación, y a partir de esta línea se miden 4 centímetros a cada lado, y también se trazan líneas a escuadra. Posteriormente, se marca el grosor de las aletas, que en este caso estarán a 4.5 milímetros. A continuación, se marca el margen donde se introducirá la cejilla. Posteriormente, se traza la línea paralela para determinar el grueso de la caja, que en este caso tendrá 3.5 milímetros de grosor. Finalmente, se marca un rectángulo a 11 milímetros de ancho, el cual corresponde a la parte donde se introducen las cuerdas. Para empezar con el proceso, se gradúa el disco de la sierra para trazar el canal del hueso. Este debe estar a tope con las aletas del puente. Posteriormente, se baja el disco aún más para hacer un corte más superficial, que marcará la parte donde se introducen las cuerdas. A continuación, se quita el excedente de las aletas. Posteriormente, se marca el disco de la sierra para trazar el disco de la sierra. En este punto, se puede empezar a redondear si se quiere un diseño tradicional. Sin embargo, el cliente esta vez nos ha pedido un diseño diferente, así que procederé a trazarlo en las aletas para posteriormente darle la forma. Esta parte, puede tener el diseño exclusivo que cada persona quiera darle, siempre y cuando, las aletas no queden con menos de 4 centímetros de largo. ¡Gracias! ¡Gracias! A continuación, se procede a redondear la parte superior por medio de diferentes limas. Es muy importante, que las dos aletas queden con la misma medida de grosor. En este caso, corresponderá a 4.2 milímetros. Posteriormente, se procede a realizar el rebaje inclinado en la parte central, para permitir el paso de las cuerdas. Para el paso siguiente, se debe centrar muy bien el puente en su respectivo lugar. Como este requinto tiene una escala de 55 centímetros, la medida hasta el traste 12, que es exactamente la mitad, corresponderá a 27.5 centímetros. Esta misma medida se debe llevar hasta la parte central donde irá instalado el hueso. Sin embargo, para que la afinación sea lo más precisa posible, se deben aumentar 3 milímetros más de compensación. Así que la medida final será de 27.8 centímetros, hasta la mitad de la ranura. Esto garantiza una excelente afinación en los trastes altos. A continuación, se procede a centrar lateralmente, marcando el lugar exacto por donde pasará la primera y la sexta cuerda. Es muy importante verificar que el sobrante en los extremos sea igual, para garantizar que el puente está justo en la mitad. Con esta medida, se procede a prolongar las marcas para la perforación de la primera y la sexta cuerda. Posteriormente, se toma esta distancia y se divide entre 5, lo cual dará como resultado la medida del resto de las cuerdas restantes. A continuación, se marca la línea que determinará la altura de las perforaciones. En este caso estará a 4 milímetros. Para un puente tradicional, los cálculos ya están hechos, y solo habría que perforar. Sin embargo, este puente utilizará el sistema de doble agujero, así que procederé a marcar un segundo punto a 5 milímetros hacia la izquierda de cada cuerda. Es muy importante mencionar que estos agujeros tienen una inclinación, como podemos observar a continuación. Con las perforaciones ya hechas, se procede a instalar dos cenefas en la parte donde se sujetarán las cuerdas. Para este paso, solo hay que tomar la distancia del material que se va a incrustar, el cual en este caso es plástico ABS de color blanco, y tallar unas pequeñas cajas para pegar cada cenefa. Para este paso, solo hay que tomar la distancia de color blanco, y tallar unas pequeñas cajas para pegar cada cenefas en la parte de cada cenefas en la parte de cada cenefas. Gracias. 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 A continuación, se procede a meter debajo de la tapa, tres pequeñas columnas justo debajo del puente, las cuales permitirán ejercer presión desde la parte superior sin que la tapa se hunda. Es muy importante mencionar que estas piezas deben tener la medida muy justa y no deben empujar la tapa ni entrar a la fuerza. Una vez aplicado el pegamento, y con las prensas puestas, se procede a quitar la cinta de enmascarar para llevarse los excesos de pegamento. Gracias. En este punto, hemos llegado al final de este video, y el requinto ha quedado listo para su fase de pintura y acabado. Así que te invito a que no te pierdas el último capítulo, en el cual daremos fin a este hermoso proyecto. Si este video fue de tu agrado, no olvides suscribirte para apoyarme. Hasta la próxima.